Lala, 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 llora la alambra, llora, llora por ti, guadrín, perdiste tu gloria, dejaste de ser hombre, por perder tu alambra, mujer morena, recita ante ti, llora, llora lleno de lágrimas, dulce y ácida por momentos, su corazón exaltado, su honra, derostado, llora, llora, llora hombre musulman, perdida, perdida su gloria, Ante esa bella infirmada, impera su grandeza, abre las puertas al aire, su puerta de la alambre, madera gruesa. Llora, llora Badil, apeinado se marcha su corazón, partido, denotado, salva, salva su vida, amor agrenado. Llora, 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 llora.